En horas de la madrugada de este jueves, un aparatoso accidente de vía se registró en la troncal del Magdalena Medio, específicamente en la Ruta del Sol, kilómetro 70-71 en el municipio de Puerto Araujo, Santander. Según los informes iniciales, un bus de la empresa Copetran colisionó con varios vehículos que esperaban un punto de par y siga. El conductor aparentemente no se percató de la situación, lo que resultó en el volcamiento del bus a un lado de la carretera. En el kilómetro 70, entre 70 y 71, después de un parecido caer de reparcheo, hubo un fuerte accidente. El impactante accidente dejó varias personas heridas y generó un enorme embetollamiento de vehículos en la vía que conecta la alizaba con Puerto Berrío. Equipos de socorro se movilizaron rápidamente al lugar para brindar asistencia a los pasajeros afectados, aunque hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades, quienes están investigando las causas precisas de este accidente vial. Al parecer, el Copetran como que no vio el parecido y envistió varios carros. Igualmente, las autoridades competentes hicieron un llamado a la prudencia al volante y a respetar las normas de tránsito, subrayando la importancia de seguir cada indicación, especialmente en las vías nacionales, para prevenir accidentes como los ocurridos en Puerto Araujo. Gracias. 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 Gracias.